Oh 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 Se está supervisando frente a frente a tus narices, cada mirada, cada gesto, cada pensamiento El sentimiento en el momento, si por si acaso lo estás ignorando Es bueno que te advierta que aunque no lo veas Dios te está mirando Cuando sales a comprar marihuana, cuando enamoras la mujer de tu pana Estuvo ahí cuando violaste la colana, en el instante en que pierdes la violencia También cuando le quitas lo del otro, la fuerza, al cortar, al pesar y cuando le paquetas Cuando la fumas, la inhalas o te la inyectas, en el rincón más oscuro de cualquier lugar Antes de hacer cualquier cosa debes de pensar Dios te está mirando, hey, Dios te está mirando Dios te está mirando, detenerte es el tema a buscar Dios te está mirando por debajo y por encima del mundo Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo Donde quiera que te escondas, su mano llegará por ti Eres suficiente, eres muy potente, en todo lugar está presente No subes que más con esa actitud, parece que se te olvida que eres más inteligente Cuando le vendes a tus padres imagen de niña santa y cuando sales de la escuela Nadie te aguanta cada vez que alguien dice la verdad o cuando miente Cuando matas al inocente que hay en tu vientre, él sabe quienes han participado en la matanza El doctor y tú ya se están meciendo en su balanza Cuando tu esposo está trabajando, ven que estoy sola Te equivocas porque Dios te está mirando, hey, Dios te está mirando Cada vez que el hombre hace la misma cosa que piensa que no es suficiente con su esposa Cuando te conviertes en canalla y patán, que golpeas a tu mujer es un plan de satán Cuando sales con los de tu nación a meter puya, mueren tres, crees que te saliste con la suya Aunque la policía no pueda atraparte, hay uno más fuerte que va a sonarte Dios te está mirando, hey, Dios te está mirando, hey Dios te está mirando, dependiente es el tema a buscar Dios te está mirando, por detrás y por encima del lugar Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo Donde quiera que te esconda su mano llegará por ti Eres un dociente, es un impotente, en todo lugar está presente Nos unes primas con esa actitud, parece que se te olvida que eres más inteligente que tu espíritu Político, cuando ofreces Villa y Castilla, pero sufres de amnesia al sentarte en la silla Él puede ver mucho más allá del corazón, sabe quién es el corrupto y el de buena intención Cuando te dan el tratado y lo arrugas en tu mano, y lo botas sin negro porque sabes que es cristiano Cuando dicen que él te ama, ignoras la voz, cuando cambias el canal que están hablando de Dios Lo que hiciste ayer y hoy y lo que vas a hacer mañana, él sabe lo que vas a hacer la próxima semana No existe forma alguna de tomarle el pelo, todos tus hechos están archivados en el cielo Pero el mismo que te ve quiere borrar tu expediente, entregó su hijo para perdonar a la gente Acéptale con vida que en la muerte es muy tarde, porque le huyes, no seas tan cobarde Dios te está mirando Ey, Dios te está mirando Con cuidado, con cuidado Esto no es psicología ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Cuidado, porque ahora mismo él te está mirando Est goingando Estudio por N-T- Oh, 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 whoa Uh, oh, 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 oh,Oh, aha, aha